Porque yo no sabía la fecha en la que deberían asumir como integrante del directorio de AFSCA, pero termina el mandato ahora. ¿Cómo le va, Milman? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Milman, primera pregunta. Estábamos hablando con Navarro. Yo lo que veía era sensación de que en varios sectores, bueno, hay un jefe de gabinete, la cosa está un poco más ordenada, hay presentación de agenda, le traslada los temas a la presidenta. Ahora, ¿usted como diputado opositor ve más o menos eso o es otra la cuestión? No, veo, por supuesto, un rol del jefe de gabinete que es el rol que debe tener la Constitución. Recordemos que el anterior jefe de gabinete, Abel Medina, vino una sola vez al Congreso, por ejemplo, cuando es su obligación. El nuevo jefe de gabinete anunció que el miércoles va a ir al Senado de la Nación, así que eso me parece positivo. Ahora lo otro, la verdad que el problema central, además de las maneras que son, por supuesto las formas son una manera, resulta raro, digamos, un funcionario como Moreno, que acusado de actos de patoterismo, de actos violentos, sea un nuevo diplomático, digamos, la mirada que tiene el gobierno acerca de la diplomacia es extraña, ¿no? Pero me parece bien que tenga nuevas maneras, ahora lo que hay que discutir, si hay malos funcionarios, hay que ver si se malen las malas políticas. Y esa sensación que había de vacío con la Presidenta enferma, con vudú complicado, ¿usted la tuvo también, Milman, o no? Bueno, creo que la tuvo el oficialismo, digamos, al tener... Yo por eso le preguntaba a Navarro. Sí, al tener pocos funcionarios que tenían, por prescripción médica, la posibilidad de dialogar con la señora Presidenta, lo que pasaba sin ninguna duda era ir, yo recuerdo al Ministro de Interior y Transporte, anunciando, yo resolví estatizar un ferrocarril, digamos, de una manera inconsulta, como si hubiera un gobierno separado, digamos, dividido por ministerios, sin integración. Y en el momento en que contaban que él tenía internas con algún secretario, entonces, efectivamente. Pero por eso, digo, me parece que, bueno, ha vuelto la Presidenta y en definitiva está dando orden, estos cambios ministeriales sin ninguna duda son parte de las decisiones que ha tomado la Presidenta luego del resultado electoral. Sí, y la otra cuestión es la siguiente, usted es un hombre de Avellaneda, usted integra el GEN, el GEN integra un espacio importante con el radicalismo, con el socialismo. Uno vio en las últimas elecciones, en la provincia de Buenos Aires, tiene los votos de masa, los votos del oficialismo. ¿Cómo tiene que hacer el GEN, cómo tiene que hacer el radicalismo para crecer en la provincia de Buenos Aires, Milman? Bueno, primero... Ahora fue Carrió, llegó Fernanda Reyes, estamos con ella en un rato, pero bueno, Carrió, dice, vivo en Capilla del Señor, como me parece que es una apuesta. Pero digo, ¿cómo van a ser ustedes? Porque sin provincia una candidatura nacional es como casi imposible. Sin ninguna duda. Bueno, para nosotros es un desafío, sin ninguna duda. Y tenemos que empezar a trabajar casi de cero, digamos, porque si bien obtuvimos el tercer lugar, la elección se polarizó entre dos justicialismos, bastante parecidos de nuestra lógica, la ciudadanía quizás no lo ha entendido así. Y bueno, tenemos que... ¿Qué pasó? Perdóneme, era el 2011 también, ¿no? Era el 2009, porque era de Narváez Kirchner, era el 2009. Sí, pero sin embargo ahí la polarización no se dio de tal manera, porque uno sacó 32 y otro el 30, nosotros sacamos el 23%, ahora se dio una polarización mucho más alta, digamos, una expresión, pero que en realidad se dio en todos los lugares del país. La ciudadanía, masivamente, más del 70% quería votar en contra del gobierno, y buscó distintos canales de distinta estirpe, de distinta ideología en cada provincia, en cada municipio. Entonces, hay una geografía nacional que no tiene un solo ganador, por más que el resultado de la provincia de Buenos Aires, por su capacidad poblacional, es muy importante. Lo cierto es que se han usado todos los vehículos posibles que el votante tenía a su mano para derrotar al gobierno. Y nosotros creemos que la elección que viene es una elección diferente, es una elección nacional donde va a haber un aporte importante, sin ninguna duda, de los candidatos nacionales. Me parece que debemos aprovechar la experiencia que nuestros partidos y otros partidos, por ejemplo, está Fernanda, utilizaron la capital, la experiencia de UNED ha sido una experiencia rica, que me parece que se puede trasladar al desempeño de una experiencia nacional, que todos los que quieran ser candidatos nacionales participen de una primaria, y eso sin ninguna duda puede potenciar en todos los territorios, en particular en la provincia de Buenos Aires. Milman, un tema que tiene que ver con su rol de diputado. La verdad que yo hasta el jueves creía que el gobierno iba a apretar el acelerador con el tema de los códigos civil y comercial. Hoy anunció, anunció el viernes, perdón, el jefe de gabinete, que esto pasaba a media sanción nada más, y que el tratamiento definitivo es en las ordinarias del año que viene. Digo, ¿eso por qué pasa? ¿Por decisiones del propio bloque del oficialismo, por problemas, o porque ustedes votaban en contra? ¿Tiene información? No, la verdad es que yo creí que siempre iba a ocurrir eso, porque... ¿Media sanción? Sí, porque hay el 27, que es el miércoles que viene, el Senado iba a discutir el código civil, y se hacía prácticamente imposible, salvo que hubiera una prórroga de ordinarias, que antes del 30 de noviembre se pudiera tratar en la Cámara de Diputados. Digamos, está previsto el 4, la sesión preparatoria, donde se eligen las nuevas autoridades, se juran los nuevos diputados, y hasta el 10, que no asumen los nuevos diputados. Los tiempos eran muy reducidos, tenemos otros temas, porque hay muchos despachos de comisión que se han hecho en estas horas vinculados a otros temas que hay que tratar. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, tratar la ley de mejora para los diabéticos, que es una necesidad que no puede esperar, pero además de eso, nosotros tenemos que discutir la responsabilidad del Estado, que ha sido extraída del Código Civil y ha quedado en... Eso se va a votar también, media sanción de diputados. Tiene dictamen... El Código tendría media sanción de senadores y reposición del Estado, media sanción de diputados. Efectivamente, yo no creía que realmente iban ahí. Además me parece que ahí hay una discusión entre la comisión redactora que presidía el doctor Lorenzetti y lo que ha hecho la bicameral del Congreso, sobre todo los diputados y senadores del oficialismo, que son los que primero el Ejecutivo introdujo cambios y ahora el oficialismo le ha introducido otros cambios que en muchos lugares han desvirtuado la posibilidad de que hubiera un consenso respecto al Código Civil, que es una materia tan central que hubiese requerido que haya un consenso. Bueno, me parece que se habla de la posibilidad de que no se discuta rápidamente, por ahí hace reflexionar el gobierno que una norma de estas características que regula prácticamente la vida de todos los ciudadanos cotidianamente, necesita por lo menos de un consenso más amplio que una leve mayoría. Milman, bueno, tema central, usted está postulado para integrar el directorio de la AFSCA a partir de diciembre, en ese cuerpo va a estar presidido por Sabatella, por la oposición va a estar usted, va a estar Stubrin, también más los representantes del oficialismo. Para la gente que nos está viendo, incluso para los compañeros trabajadores, digo, ¿cuándo uno tiene que estimar que la desinversión presentada por los grupos, digo, el grupo Clarín, el grupo Villa Manzano, todos los grupos han tenido que adecuarse, ¿usted cuándo supone que esa desinversión va a estar concretada? ¿Fin del 2014, por ejemplo, o no? Bueno, la verdad es que salvo el caso de Clarín, que fue el único que hizo un caso controvertido judicialmente, el resto ya hace un año que tienen los papeles, o sea que estimo yo que dentro del AFSCA ya hay una mirada respecto de si cumplen la normativa o no, o sea que se podría avanzar. Yo creo que en este caso lo más sano sería tener una resolución de los 11, 12 grupos que deben readecuarse para que no haya suspicacias respecto de que hay favoritismos respecto de uno u otro. Me parece que las condiciones igualitarias, el fallo de la Corte habla de equilibrio, independencia, profesionalismo, igualdad, me parece que la mejor manera es no tratarlos individualmente, sino tratarlos colectivamente. Cuando dice tratarlos colectivamente, ¿qué significaría? Que la resolución de la desinversión sea conjunta. Efectivamente, esa es mi opinión, digo, que sea compartida por el resto, de hecho está convocado el martes una reunión del directorio, de la actual composición del directorio, para ver cómo se programa el futuro, digamos, cómo programan esta situación, respecto a lo del grupo Clarín, está en una comisión de estudio, una comisión técnica, que tiene un plazo máximo de 120 días, yo creo que el plazo va a ser menor, y eso va a permitir, en definitiva, una vez que esa comisión técnica se expida, tener a todos los expedientes en igualdad de condiciones. Entonces no veo una situación de por qué no se puede tomar una medida que resuelva este tema que tanto ha sido debatido y tanto ha, si se quiere, agotado a gran parte de la política, de los medios de comunicación. Yo creo que la sociedad tiene otros problemas, que tiene el problema de la inflación, que no se resuelve, recién Navarro decía que la distribución del ingreso, bueno, la inflación se está comiendo la distribución del ingreso en realidad. Y perdóneme, eso, digo, el tema del rol de Kicillof, ¿usted cree que va a haber alguna medida justamente por el tema de inflación? Porque uno puede ver lo que está haciendo Capitán Hitch, él habló de tiempos y de plazos, pero ¿cree que va a haber alguna política antiinflacionaria? Ojalá que la haya, digo, porque lo que hay es una inflación, yo creo que hoy estamos en el 26, 27% de inflación, digamos, bien medida, y en alimentos peor todavía, que es la canasta básica. Hoy, digamos, no estamos en los 80, donde uno podía discutir cómo se resuelve un problema inflacionario. Hoy la inflación no es un problema en el mundo, sabemos 10 países que tenemos estas tasas de dos dígitos de inflación. O menos, de los países. Hoy está en los manuales de economía, un estudiante que ingresa a la facultad... Mirá que nosotros veníamos con antecedentes. Pero bueno, pero, digo, nuestros antecedentes fue cuando la inflación era un problema mundial, digamos, o había muchos países en el mundo que tenían este problema. Hoy no es tal, está resuelto, digamos, científicamente cómo se hace, es un problema de confianza, de expectativas, de metas de inflación. Por supuesto, si a usted le dice que la inflación va a ser el 10, como dice el presupuesto, con una ofreciación del 27, no hay manera. Pero si desde el 27 a usted le ofrecen un compromiso para bajarla al 22 el primer año y así sucesivamente, bueno, esas son las maneras con las cuales se resuelve. Gerardo, un tema que me quedó pendiente de la AFSCA. Cuando usted sea integrante del directorio, ¿cuál va a ser el rol de ustedes? ¿Ustedes qué tienen? ¿Qué? ¿Mirar la programación, ver que los canales respeten lo que es el desendeudamiento, vigilar que el Estado Nacional cumpla con pautas, por ejemplo, en radios y televisión, de programación nacional, de música nacional? ¿Cuál es el rol que van a tener ustedes? Bueno, el rol que le da la ley, que es la aplicación justamente de esa normativa, digamos. Más allá de que uno pueda tener discrepancias con la normativa, es lo que hay que... la Constitución, las leyes, hay que aplicarlas, independientemente de la mirada subjetiva que tengamos. Y el directorio de la AFSCA tiene un rol muy concretito, que es justamente aplicarle la ley y a partir del fallo, también hacerlo con los criterios, insisto, de independencia, profesionalismo, igualdad, equidad, que me parece que son criterios muy sabios que ha propuesto la Corte y que ese es el rol que creo que nosotros tenemos que cumplir, digamos. La ley ha politizado el directorio, porque hay toda una discusión. Lo ha politizado porque si hay dos representantes del Ejecutivo y tres del Congreso, a mí no me pueden pedir que me desafilie, digamos, la verdad, yo no le puedo pedir al Sabatella que deje se hace política. Y la ley lo habilita, nos habilita, digamos, porque eso es razonable y así ha sido opuesto a la ley. Podría haber otra ley. Tampoco se va a desafiliar a Stubring. Ninguno, exactamente. Y podría haber otra ley que haga un concurso técnico, que sea aséptico, digamos, pero no... No existen, la verdad. No, no, pero bueno, pero más aséptico, si se quiere, con una tendencia. Pero la ley ha propuesto eso. Entonces cuando la Corte dice que deben actuar con el criterio de independencia, mi interpretación de eso es, bueno, vengan de donde vengan, una vez que se sienten ahí, no hay hijos sientenados. No hay medios, como decía Navarro, más afines a mi mirada y por lo tanto soy más generoso, y no hay medios más críticos a mi mirada y por lo tanto los miro de reojo y tengo una actitud discriminatoria. Me parece que justamente independientemente de donde vengan, tengo que leer la ley y aplicarla a todos de manera igualitaria. Me parece que ese es el criterio de independencia, ese es el rol que nosotros hemos tenido, si la Corte lo ha dicho también porque ha notado que no ha habido ese criterio de independencia. Yo lo he visto a Sabatela, el AFSCA ha generado 36.000 resoluciones. Yo lo vi a Sabatela, fue a notificar al grupo Clarín personalmente, digo, y si uno lo mira, digo, si el presidente del organismo se dedicara a notificar personalmente las 36.000 resoluciones, deja de ser presidente del organismo para ser... Milma, usted también sabe, es una batalla política. Bueno, pero eso no es la igualdad, eso no es el criterio de igualdad, por eso yo digo, yo no le pido a nadie que abandone sus principios, su mirada. Pero sí. Ahora en la aplicación, digamos, yo no me lo imagino a Sabatela viniendo a América a verlo a Vila o a Manzano a notificarlo personalmente o yendo a Cadena 3 en Córdoba para hacerlo o hablando con Telefónica para hacerlo, digamos. Y eso es una mirada política de la aplicación de la ley, me parece que ese es el error, digamos, ¿no? Uno tiene que venir de la política porque la ley lo admite, porque la ley lo ha politizado, pero aplicarlo de la manera cuánime. Gerardo Milman, muchísimas gracias. A usted, Carlos. Vamos a encontrarnos con ella, con Fernanda Reyes, una mujer que estuvo dando una pelea durísima por la senaduría en la capital con Pino Solano.